Bueno amigos, ¿cómo están? Soy Graciela Coca y el día de hoy voy a enseñarles a preparar un riquísimo pan de centeno con nueces y arandas. ¡Mmm! ¡Qué delicioso, Graciela! Imagínate, vamos a usar harina de centeno. ¿Qué te parece? Pero antes, amigos, no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube y darle a activar la campanita de notificaciones. Así es. ¿Empezamos? Empezamos. Y bueno, ¿qué necesitamos para comenzar, Graciela? Bueno, los ingredientes que vamos a usar, al principio no vamos a usar harina de centeno, porque tenemos que para este pan preparar una masa madre. Esta masa madre la vamos a dejar desarrollar durante 24 horas para que tenga muy ricos sabores de pan. Es increíble el sabor que desarrolla cuando tú preparas una masa madre con bastante anticipación. Y para esta masa madre voy a utilizar 100 gramos de harina de trigo. Esta es una harina de trigo pastelera y puede ser también panadera. La diferencia va a ser simplemente que nosotros, para convertirla en una harina panadera, le vamos a agregar una cucharadita de gluten de trigo. Vamos a incorporar entonces el gluten de trigo, que como les expliqué en un video anterior, que hablamos sobre las harinas, es el gluten de trigo, proviene del mismo trigo. Y es una proteína que va a reforzar y darle fuerza a nuestro pan. Lo mezclamos bien, eso sí, tiene que estar bien mezcladito antes de hacer la mezcla con el agua. Entonces vamos a preparar una masa madre, como les había explicado al inicio. Vamos a colocar en un tazón esta mezcla de harina con el gluten. Vamos a utilizar levadura instantánea. La levadura instantánea que vamos a utilizar es una cucharadita. ¿Podría ser levadura seca? No, la levadura seca puede ser, pero no tiene mucha actividad como la levadura instantánea y como la levadura fresca. Porque por supuesto nuestros amigos pueden utilizar la levadura fresca. La levadura fresca tendría que ser el doble en volumen. Entonces acá estamos utilizando una cucharadita de levadura instantánea, que viene así granuladita y es clarita además. En cambio la seca activa que me estabas preguntando es una levadura un poco más grande el tamaño de la partícula y además es oscura. Y bueno, hay que activarla antes con agua tibia, ponerle azúcar, un poquito de harina y dejarla unos 10, 15 minutos. En el caso de que ustedes quieran utilizar ese tipo de levadura, uno tiene que hacerlo con anticipación y ponerla a fermentar. Y una vez que fermente y está activa, la utiliza. Pero en este caso no es necesario. Lo que vamos a hacer, como estamos haciendo la masa madre, lo que vamos a hacer es disolver esta levadura directamente con el harina. Pero también necesitamos el agua. Vamos a necesitar unos 70 mililitros de agua aproximadamente. El agua tiene que estar fría, no puede ser tibia porque la vamos a activar muy rápido y vamos a hacer una fermentación lenta. La vamos a llevar al refrigerador y ahí va a estar por 24 horas. Así que el agua no necesita estar tibia. Así que esta agua la vamos a utilizar después de haber agregado el azúcar. Acá tengo azúcar blanca, una cucharadita y lo incorporamos acá. Podríamos también utilizar azúcar rubia. Claro, podemos usar azúcar rubia, panela, azúcar de coco, que ahora hay variedades de azúcar y también miel de chancaca, por ejemplo. En el caso de que ustedes quieran agregárselo, se lo pueden poner. El azúcar es un alimento para la levadura. Así que de alguna manera, en el caso que nos digan, bueno, yo no puedo consumir azúcar, es un pequeño tanquero. Así que no va a ser ningún efecto contrario para una persona que no lo pueda consumir. Así que acá vamos a ir agregando el agua. 70 mililitros. 70 mililitros de agua. Pero por supuesto, en panificación, el agua nunca es una medida exacta. Así. Si en caso tú necesitas ponerle un poquito más, lo puedes hacer. Entonces acá, no lo vamos a ir mezclando hasta unir todos los ingredientes secos. Vamos a terminarlo de unir. Podría hacerlo amasándolo, también lo podemos amasar. Acá es lo que estoy haciendo, tratando de unir los ingredientes. Y también, una vez que hemos terminado de unir, y si no logramos hacerlo, lo podemos vaciar acá en la mesa. Y vamos a emplear las manos entonces. Vamos a terminar de unir. Si ustedes ven que no uniera, es porque necesita más agua. Pero nos puede quedar espesita, no importa. Porque es una masa madre que va a desarrollar lentamente. No necesita tampoco tanta agua. Pero si vemos que no llega a unir, tenemos que ponerle un poquito más. Por ejemplo, acá no la podemos unir muy bien. Vamos a agregarle un poquito más de agua. En este caso, falta un poquito más de agua, y ustedes se lo van a incorporar. Al resto de harina que todavía no hemos logrado unir, haciendo esto, lo mezclamos. Si vemos que le falta un poquito más de agua, se lo incorporamos. Entonces, así, vamos a conseguir unir estos ingredientes, y lograr una masa homogénea. Vamos a terminar de recoger todo lo que tenemos acá en la mesa. Y es suficiente con eso. No tiene que quedarnos muy sueltas tampoco. Ya eso lo corregiremos cuando elaboremos el pan. Así que aquí, terminamos de integrar. Listo. Ya terminamos de unir nuestra masita. No tenemos que amasarla tampoco, solamente estamos uniendo en ingredientes. Y esto la vamos a poner en el mismo tazón, y la vamos a llevar al refrigerador por 24 horas. Ya tapamos con un plástico, que permita que no se nos vaya a resecar. ¿Podría taparlo también con un mantelito? También. Bueno, un mantelito va a secarse un poco la masa, sobre todo cuando se va a hacer en refrigeración. En todo caso, lo que podríamos hacer es poner en una cajita de plástico, o algún taparcito de vidrio con su tapita, y guardarlo en el refrigerador hasta el día siguiente. Entonces, así también evitamos que el refrigerador jale agua de la masa y se seque. Entonces, esta masita la dejamos reposar por 24 horas, y yo tengo acá una masita que ya la tengo reposada. Se las voy a mostrar cómo queda, cuál es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la masita, y como ven, la masa ha duplicado de volumen, y la hemos tenido refrigerada 24 horas. Entonces, esta masita va a dar un riquísimo sabor al pan. Es otra cosa, si solamente usáramos levadura, ¿no? Entonces, en este caso, la masa está fermentada, y la vamos a retirar de acá, para que ustedes vean la esponjita que tiene, la cantidad de alveolos que se han formado en todo ese tiempo. Mira, el olor que ha desarrollado. ¡Mmm, delicioso! Olor riquísimo que le va a dar al pan. Un olor natural, sabroso, y esto es lo que vamos a utilizar nosotros como masa madre para elaborar nuestro riquísimo pan de centeno, que por supuesto, hoy día vamos a combinar harina de trigo con harina de centeno. Entonces, vamos a ver los ingredientes para la segunda parte. 200 gramos de harina especial pastelera, y puede ser también harina sin preparar, o la harina que se usa normalmente en pastelería. 200 gramos de harina de centeno. Esta harina de centeno es un poco más oscurita, como ven, y muy rica en nutrientes, que luego les hablaré sobre eso. Vamos a utilizar gluten de trigo para reforzar nuestro pan. Levadura instantánea, una cucharada. También vamos a utilizar dos cucharaditas de sal. Y vamos a utilizar dos cucharadas de miel. Y por supuesto, necesitamos agua para hidratar nuestra masa. Como les dije, el agua puede ser una medida no tan exacta. Por eso acá yo les estoy indicando 375 mililitros de agua. Podría ser que usemos más. Y para enriquecer nuestro pan, vamos a utilizar arándanos deshidratados, que los he picado un poco para que no estén tan grandes, y las nueces picadas. 50 gramos de cada una. Vamos a empezar hidratando nuevamente nuestra masa madre. Recuerden que estuvo 24 horas en la refrigeradora, que no la hicimos tan hidratada, de modo que vamos a ir soltando esta masa. Vamos a incorporar el primero un poco, y la vamos a ir rompiendo, de modo que podamos mezclarla sin ninguna dificultad. Y les voy contando un poco sobre la harina de centeno, Susana. Es muy rica en distintos nutrientes, incluso tiene más hierro, más fibra, y más vitaminas del complejo B que la harina de trigo. Perfecto. Entonces podríamos utilizarlo en una dieta balanceada. Así es, también. Porque no solamente se puede usar en el pan. Podemos hacer galletas, podemos utilizarlo de repente en un dulcecito, en una masa burrita, de pronto en una tortilla. No hay ningún problema. Además, es una harina que, por la cantidad de fibra que tiene, favorece a que las personas que consumen un poco azúcar, o tienen dificultad con la absorción de la glucosa, el hecho de tener tanta fibra, va a evitar que los niveles de glucosa suban. Entonces, está muy recomendado para ellos. Pero por supuesto, para cualquier persona que quiera nutrirse, o que justamente necesita balancear su alimentación, es bueno incluirla en nuestro diario consumo. Sí, así es. Entonces acá estamos integrando ya nuestra masita. Vamos a aprovechar y agregarle la levadura. Les comenté que necesitamos una cucharada de levadura, que se la vamos a incorporar en este instante. De paso que se va disolviendo también. Bien, y por supuesto vamos a continuar echando agua. Pero como vamos a integrar con distintos ingredientes, como por ejemplo la harina de centeno y la harina de trigo, voy a utilizar un tazoncito un poquito más grande, porque ahora no va a tener capacidad de este tazoncito. Así que esto sí, por favor, es de Susana. Vamos a seguir mezclando. Y le voy a incorporar la miel. La miel de abeja es muy sabrosa y le da un muy rico gusto a las masas de panificación o a cualquier producto de pastelería. Pero además también le da humedad. Listo. Entonces ya estamos, ya hemos incorporado entonces la miel y la levadura. Seguimos echando a poco un poquito más de agua. Seguimos deshaciendo esto. ¿Tiene que ser agua hervida o agua cruda? Puede ser agua hervida o agua cruda, pero en realidad no necesitas agua hervida porque este pan va a ir a cocción. Entonces vamos a incorporar ahorita el gluten de trigo sobre la harina. También acá habíamos indicado una cucharada de gluten de trigo para que reposamos la harina de trigo. Y ahora mezclarlos. Eso sí, nos enseñamos a que estén bien mezcladitas. Entonces vamos a mezclar también con nuestra harina de centena. Listo. Entonces vamos a terminar de mezclarla. Y esta harina, por supuesto, es baja en grasas. Así que es ideal para una dieta. Tiene solo 3.3 gramos de grasa en 100 gramos. En 100 gramos de pan, ¿verdad? Y además, ¿sabes qué? Le aporta muy rico sabor al pan. Así es. Lo enriquece en el sabor y además lo enriquece en los nutrientes, ¿no? Entonces, como habíamos explicado en el video anterior de las harinas, estas harinas van a poderse mezclar con harinas de trigo como lo estamos haciendo ahora y va a poderse utilizar en diferentes cosas, ¿no? Como la harina de trigo, la harina de trigo, la harina de trigo, que también enriquece las dietas para nosotros, ¿no? Entonces acá tenemos la mezcla de harinas. Y vamos a agregarle primero un poco, porque todavía tenemos poca harina o poca agua. Vamos a mezclarlo. Y después vamos a agregar las manos, porque tú sabes que en ganadería se usan las manos. Se usan las manos, pero también podríamos usar batidora. Si ustedes quieren hacerlo más sencillo, simplemente lo utilizan o hacen en batidora. Entonces vamos a ir agregando un poco más y también vamos a ir agregando un poco más de agua. Y después ya empleamos las manos para poder integrarlo correctamente. Exactamente. Entonces, ahora lo vamos a hacer con arándanos o nueces. Por supuesto, si ustedes no lo quieren poner, no hay ningún problema. Otra característica de esta harina es que es más oscura. Fíjate, Susana, que se ha ido oscureciendo conforme le hemos ido echando el agua. Así es. Eso va a hacer que nuestro pan quede más oscurito. Más oscurito. ¿No? Bueno, entonces seguimos echando el agua y yo creo que acá también podríamos seguir agregándole el resto de la harina. Vamos a ponérsela toda. Entonces agregamos la harina en dos partes. Más o menos. Ustedes van agregando. La idea es que esto se vaya integrando paulatinamente y vamos viendo también qué cantidad de agua necesita. Por ejemplo, acá vamos a agregarle el resto de agua que nos queda y si necesitamos más, se lo agregamos también. Vamos a ponérsela toda. Y vamos a agregarle la sal. Vamos a aprovechar en agregarle la sal en este momento que tenemos todavía agüita. Porque la sal no se la habíamos agregado. Siempre esperamos a la última parte de la mezcla de la masa. Entonces acá se la estamos poniendo para que se disuelva la sal. Y ahora sí terminamos de integrarla totalmente. Y como les dije, si necesitan más agua, se lo van a agregar. Entonces seguimos mezclando. Y este pan no va a llevar grasa. De modo que va a ser un pan prácticamente light. Así es. Tiene poca azúcar, no tiene nada de grasa. Ideal como para combinarlo con jamón, con queso o de repente con una tortillita de huevo, ponerle su lechuguita. En fin, ustedes sabrán cómo combinar el pan, pero también lo pueden acompañar con una mermelada dietética de repente. O comerla con un quesito crema. Qué rico queda este pancito. Pero a pesar de que tiene sus nueces y sus arándanos, combina perfectamente bien con dulce y con salado. Bien, entonces ya hemos casi terminado de unir los ingredientes. Y está bien grado. Fíjense cómo queda la masa. Que todavía se ve húmeda, ¿no? Se lo van a hacer. Son como unos hilitos. Sí, sí. Todavía está formándose. Está un poco pegajosa porque luego del trabajo que le vamos a dar dentro de un ratito, va a adquirir un poco más de consistencia. Pero la masa tiene que estar hidratada. Entonces ahora, Susana, voy a trasladar a la mesa. Perfecto. Para empezar a usar. Y cuéntanos, Graciela, ¿dictas clases de repostería? Claro, por supuesto. Tenemos clases de repostería todos los días. Y dictamos de pastelería, de tortas, de panificación, de sándwiches. Así es. Y toda la información de nuestros cursos la pueden ver en nuestra página web. Y también, en Facebook, ¿no? Así es. No dejen de seguirnos en el Facebook. Nos encuentra como Graciela Coca. Repostería. ¿No? Entonces, acá tenemos la masa que le hemos trasladado, que está bastante húmeda. Y la vamos a empezar a amasar. Miren, eso está bastante sueltita, pero está bien así. Las masas que están hidratadas quedan muy bien después de que están cocidas. Así que el movimiento que vamos a hacer es este. De modo que ustedes van a coger muy poco la masa, la van a estar agitando de esta forma. Recuerden que el centeno, porque no lo mencioné este, Susana, el centeno también tiene gluten. Es una harina que las personas intolerantes al gluten no lo van a poder consumir. Así es que, precisamente porque tiene el gluten de trigo. Y le habíamos puesto gluten de trigo a nuestra masa justamente para que desarrolle el pan y adquiera una buena elasticidad. El movimiento es sencillo. Acá estamos doblando, estirando y volviendo a doblar. Así seguimos por varios minutos hasta que obtengamos una masa bastante homogénea. Bien, hemos estado amasando unos 5 minutos aproximadamente. Lo que sí les aconsejo es que si ustedes, a la hora que van a amasar, tienen que cogerlo con los dedos. La masa está bastante hidratada y no podemos cogerla con todas las manos. Aparte de que calentaríamos la masa y esto hace que el gluten se rompa. Entonces, con mucho cuidado, nosotros hemos estado amasando unos 5 minutos de esta forma para poder desarrollar el gluten. No es suficiente en realidad porque la vamos a dejar reposar hasta que doble de volumen. Yo la voy a volver a poner y la vamos a dejar reposar hasta que doble su volumen. Entonces, acá ya tengo una rosa que la tengo reposadita, menos el favor de alcanzarla. Aquí está. Fíjense la diferencia, ¿no? Una vez que la masa ha doblado de volumen y hasta triplicado de volumen, ya la podemos volver a utilizar. Entonces, esta masita la vamos a dejar reposar. Recuerden su mantelito, por favor, a esto para que la repose. Y vamos a trasladar nuestra masa. Y ahora, ¿qué nos falta agregarle a esta masa, Susana? Nuestros arándanos. Y las nueces. Va a quedar riquísimo esto. Entonces, vamos a ponerle el arándano. Vamos a ponerle las nueces. Ahí se nos quedó un arándano. ¿Y qué otras frutitas le podemos poner? Pasas, si quieres, castañas, tantos frutos secos que ahora hay, podemos nosotros, de esta manera, enriquecer nuestro sabor a nuestro parecido. De esta manera, cortando, vamos a lograr integrar todas las frutas. Vamos a necesitar, entonces, una bandeja. Sí, es una bandejita para poder colocar esta masa. Ya está integrada. Vamos a darle forma. Hazme el favor, me pones también un mantelito. El mantelito que tenemos atrás. Ahí tenemos nuestro pancito. Vamos a hacer como un pan campesino, así, con una forma redondeadita. Y lo vamos a espolvorear con un poquito de harina. Esta masa ya está para llevarla a fermentar nuevamente. Y cuando doble de volumen, la vamos a llevar a hornear hasta que quede doradita. Entonces, voy a necesitar un poquito de harina, harina de trigo. Vamos a, esto, colocar nuestro mantelito acá. Espolvorear un poquito de la harina. Regular la harina, mejor dicho, para que no se nos pegue, porque la vamos a dejar reposar. Y ahora, en esta masita, la trasladamos acá. Le ponemos un poquito de harina también. De modo que así le podemos dar la forma. Y vamos a tratar de contenerlo de esta manera. Para que forme alguna formita ovalada. Y la vamos a dejar en reposo hasta que duplique su volumen otra vez. ¿Y para qué la abrigamos de esta manera? Bueno, en primer lugar, para sostenerlo un poquito, para que no se nos expanda y nos quede un tipo pan de campo hinchadito. Pero, de todas maneras, vamos a meternos con un papel, un plástico, de todas maneras, para que haga como una especie de cámara de fermentación. Así que lo van a dejar a temperatura ambiente, pero también lo pueden meter en una cámara de fermentación. Podría ser nuevamente cerrado, totalmente cerrado, y en ese caso no necesitaría taparse con el plástico. Lo que vamos a tapar con este plástico, para poder dejarlo fermentar, como menos, como esta ya está fermentada en una hora, seguramente la vamos a tener listo como para llevarlo al horno. Así que lo vamos a dejar ahí, y en una horita más, vemos cómo sigue, si ya creció, lo llevamos al horno y listo para poderlo degustar las aguas. Bueno, mira Susana, ¿cuánto ha crecido el plástico? Ya lo picó de volumen, ya estamos listas para poderlo colocar en la bandeja y llevarlo a hornear. Hemos puesto a calentar el horno a 200 grados centígrados aproximadamente, tiene que ser un horno fuerte, y vamos a trasladarlo acá a nuestra vantejita, vamos a quitarle esto de acá, y en la bandeja he colocado un papel un poco enharinado, para que no se lo pegue, así que un papel para la cosería, y lo que vamos a hacer es batir un huevo para barruzarlo, podríamos pintarlo con mantequilla, si quieren ustedes, o espolvorearle harina, ¿no? Pero vamos a pintarlo un poquito claro, entonces con un teledocito, y en esa brochita por favor, en este cruzano, van a darle sal, entonces con esto le damos un poquito más de color a la hora que vaya al horno, va a ponerse doradito, y va a tener un poquito más de brillo, si ustedes no le quieren ponerlo, no le pongan, porque en este caso, lo estoy haciendo para que brille, pero hay personas que son veganas, que no quieren ponerle nada de esto, simplemente les ponería la harina y lo llevan a la hora. Así que aquí, le damos a barnizarlo, y vamos a dar unos cortecitos, un cortecito por acá, otro por acá, y otro por acá, para darle la formita, si, para que además abra y reviente un poquito hacia arriba. Entonces ya están los cortes, vamos a llevarlos al horno, ahí estará hasta que esté doradito, el tiempo va a depender de la cocción de sus hornos, así que ustedes tienen que simplemente estar atentos a que esté dorado. Lo voy a poner ahí, y luego nos vemos cuando ya esté listo. Listo, Sussan, salió nuestro pan de centeno, casi 50% de centeno, en este caso, así es que va a quedar delicioso, lo vamos a probar, por supuesto, pero así caliente no lo vamos a cortar, lo vamos a dejar para más tardecito. O sea, vamos a dejarlo enfriar un poco, y luego lo vamos a cortar. Y Graciela, ya se tiene nuestro pan, ¿cuánto tiempo hemos esperado? No solo unos 20 minutos, claro que si a ustedes le vamos a comer lo frío, lo dejan esperar más tiempo, pero yo ya no resisto a la tentación de tener este pan. Sí, se ve delicioso y huele muy rico también. Sí, y va a estar muy rico. Así que, ¿qué te parece si lo partís, nada más? Para que los amigos lo vean y lo preparen en sus casas, ¿no? Mira qué esponjoso, es rico que es. Miren, amigos, cómo ha quedado. Húmedo, esponjoso y sabroso. Te voy a dar una tajadita para que Susana lo vayas tomando y me digas qué tal está, si te gustó, si no te gustó. Bueno, ¿qué tal está? Está delicioso. Sí, y a ustedes también seguro les va a gustar. No se olviden de darle like a este video para saber si les gustó y poder seguir haciendo otros videos. Y no olviden, por supuesto, de suscribirse a mi canal. Oye, Graciela, está buenísimo. Lo voy a preparar con mis amigas. Ah, sí, y va a ser un gol.